Yo ya me había levantado. Ya era de mañana. Era hora de ir a la escuela. Buenos días, Marinette. Ah, buenos días, Tiki. ¿Qué tienes? Estás un poco pálida. ¿Más de lo normal? Sí, y eso es mucho. No, estoy bien, de verdad. Bien, Marinette. Pero sabes que si te sientes mal y no rescatas, entonces podremos tener un poco de dificultades cuando te transformes en Ladybug. No, ni siquiera digas eso, Tiki, porque, no sé, sí me sentía mal un poco, pero ya se me pasó. ¿En serio? Está bien, Marinette. Llegamos a la escuela. Estaba desierto, así que suponía que ya todos estaban en los salones de clases. Llegué y solo estaba Alia, Nazaniel, Zuleka y yo. Ah, y Adrian, que venía atrás de mí. Buenos días, Marinette. Buenos días, Adrian. Bien, la maestra nos había quedado mirando muy raro, como si le daba felicidad a algo, pero nosotros no sabíamos nada. Después llegó todo el grupo, así que la profesora empezó a hablar. Bien, chicos, hoy les voy a dar una noticia que probablemente sea feliz para algunos y triste para otros. Pero bueno, salimos de vacaciones. Todos empezamos a gritar como locos de felicidad. Bueno, todos menos Chloe y Sabrina. ¿En serio? ¡Guau! Dijo Zuleka. Aunque, espera, Zuleka, ¿te expresaste? ¿Qué? Claro que no. Solo me empecé a reír un poco, porque Zuleka nunca se expresaba. Solo estaba seria como una momia. Bueno, chicos, tranquilos, que todavía no les termino de dar la noticia. Eh, ¿y qué hay más? Preguntó Nino. Bueno, es que para el cierre de curso vamos a hacer un pequeño evento en la plaza. Podrán bailar, o cantar, o yo qué sé, estar ahí un rato. Bueno, así que es mañana en la tarde. ¿Mañana en la tarde? Sí, en ese momento suena el celular de la profesora. Ah, niños, me acaban de decir que no es mañana, es hoy. ¿Hoy? Preguntamos todos. Sí, lo sé, muy apresurado. Pero por eso, nada más les quería dar este aviso y se podían regresar a sus casas. Ah, ¿y cómo va a ser ese evento? Pregunté. Bueno, ustedes van a poder cantar cualquier canción. En parejas, o tríos, o bandas, o yo qué sé. Y nada más tienen que ir ahí, presentarse, y listo, cantar. Y espero que se la pasen bien, chicos. Bien, entonces a prepararnos. Todos salimos del salón corriendo. Llegamos a nuestras casas, y yo estaba hablando con alguien mientras que todos se iban. ¿Y cantarás conmigo? Le pregunté con una sonrisa. Eh, paso. Yo no sé cantar. Pero, no, no, no. Además, tú lo harías muy bien sola. ¿Yo? Por favor. Ja, ¿qué no recuerdas lo de ayer? Oh, cierto, Lucy. Adrienne venía atrás de mí. Eh, Marinette. Hola. Te quería preguntar algo. Ya sabes de ese tema. Oh, claro. Eh, Alia, por favor, espérame un minuto. ¿Está bien? Mira, oye, quería decirle a la chica que me gusta, pues, que me gusta, pero no sé cómo decírselo. Mira, solo soy sincero, Adrienne. De verdad, abre tu corazón y díselo. Pero es que, Adrienne, preguntó a una chica desde atrás. Eh, hola. ¿Quién es ella? Pregunté. Era una chica alta, un poco pálida y de cabello completamente negro. Ah, eh, ella es Sofía. Es una compañera de otro salón. Ah, ok, de otro salón. Sí, y es mi amiga. Bueno, eso creo. Adrienne, claro que soy tu amiga, dijo ella. Eh, te quería preguntar si ibas a contar con alguien. Ah, no, la verdad, a mí no me gusta cantar. Ah, ok, entonces, ¿vas a ir a la plaza, no? Sí, entonces nos vemos ahí. Bye. Se despidió la chica de pelo color negro. Eh, adiós. Adrienne, ¿qué me decías? Pregunté. Bueno, es que la chica que me gusta está en esta escuela. Y no sé cómo decirle. Pues, le puedes decir en la plaza. Sí, tienes mucha razón. Eh, bueno, ¿nos vemos allá? Claro, adiós, adiós. De camino, me encontré a Lucy. Ah, hola Lucy, le dije. Ah, hola Marinette. Eh, te quería preguntar algo. Claro, dime. Bueno, es que en la plaza hay un letrero enorme que dice el nombre de tu escuela. Ah, sí, va a haber un evento de cierre de curso. ¿Por qué? Bueno, es que le pregunté a alguien qué se iba a hacer. Entonces dijeron que podíamos cantar y todo eso. Entonces yo quería cantar con Adrienne. Ah, claro, con Adrienne. ¿Está bien? Espera, ¿está celosa? No, ni siquiera me gusta. Bueno, ¿te guste o no te guste? Él está enamorado de otra chica. Ah, sí, bueno. Mira, no quería decírtelo así, pero es la verdad. Ah, sí, está bien. En ese momento recordé a Sofía. Espera. No, dijo que era de la escuela. Uy. ¿En serio? ¿A Adrienne le gusta a Sofía? Ay. ¿Y sabes quién le gusta? Claro que sí. Ya me lo dijo. ¿Y quién le gusta? Pregunté. ¿Le gusta Valerie? ¿Qué? ¿Tu hermana? Sí. Pero, ay, no entendía nada. ¿Le gustaba a Sofía o Valerie? ¿O tal vez las dos? Ay, no. Pero bueno, yo me tengo que ir. Ah, sí, sí, claro. Bueno, adiós, Marinette. Nos vemos en el evento. Ah, adiós, Lucy. Marinette, estás pensando lo mismo que yo, ¿no? Sí. Espera, ¿qué estás pensando? Pregunté. Ay, Marinette. ¿Le gusta Valerie y Sofía al mismo tiempo? Sí, pero, ¿por qué? Él solo me habla de una. Pues, probablemente le gusta más una que la otra. Y por eso te habla así. No lo sé, Tiki. Yo solo sé que le gusta una de las dos. Ay, bueno, yo creo que deberías ir a descansar un poco la voz. ¿Por qué? Bueno, ¿para qué cantes? Pero, ¿quién te dijo que yo iba a cantar? Ay, Marinette, es obvio. O, bueno, al menos es obvio que necesitas cantar. Claro que no, en mis sueños. Mmm, está bien. Pero aún así descansa. Que probablemente alguien llegue y te lo pida. Mmm, ok. Marinette, no me mueres así. Créeme, lo presiento. Está bien. Bueno, chicos, este capítulo ha sido un poco más cortito. Pero es que ahorita no tengo mucho tiempo. Pero no se preocupen. El siguiente video espero que sea el siguiente capítulo de Diario de Amor. Y bueno, les tengo algo preparado. Así que, hasta la próxima. Adiós.